Con la llegada de Omicron, variante catalogada por ser la más rápida a nivel contagio, el confinamiento en algunas partes del mundo y las medidas sanitarias son nuevamente el escudo para luchar contra el virus. En México, los síntomas parecidos al catarro como la fiebre, tos, dolor muscular, dolor de articulaciones, garganta y cabeza son cada vez más frecuentes en algunos pacientes. El Dr. Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, comentó que el SARS-CoV-2, el virus original y sus variantes, se propaga principalmente en edades de 20 a 50 años, debido a que son las personas que tienen mayor movilidad. El doctor expresó la necesidad de una correcta ventilación en el espacio de trabajo y las aulas de clases para evitar la transmisión del virus. Añadió que en el transporte público, donde la convivencia suele ser cercana, se tienen que mantener las ventanas abiertas, además de una higiene correcta como el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas o incluso portar tos que estén perfectamente sellados, esto con el objetivo de minimizar el riesgo de infección por COVID-19. Por otra parte, explicó que todos los cubrebocas son útiles, desde los que se pueden elaborar en casa, hasta los que se adquieren en las farmacias. Sin embargo, especificó que las mascarillas KN95 tienen una alta eficacia para filtrar las partículas contaminantes y se ajustan a la nariz y barbilla adecuadamente. El experto aclaró que el virus únicamente se transmite por vía aérea y no por el contacto con los utensilios o superficies, por lo que si están lavados con agua y jabón, no es necesario ningún otro cuidado. Y señaló que es importante que las personas que desarrollen síntomas de la infección o sospechan que han contraído el COVID-19 se autoconfinen voluntariamente. Ponce de León aseguró que los contagios actuales en México son por Omicron y que aunque los síntomas de la enfermedad sean más leves, en comparación con otras variantes del coronavirus como la Delta, hay que tener precaución con la infección y mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar su propagación.